Saludos amigos de BPI TV. Establecemos este contacto desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros, capital del estado Huarico. A mi lado se encuentra Andrea Parra, quien es la representante de esta organización en esta zona llanera del país. Andrea, queremos conversar contigo muchos temas, entre ellos unos que ustedes han manifestado que tiene que ver con, digamos, el incumplimiento de la firma de la contratación colectiva de los educadores. Ya va a finalizar el año 2022. ¿De qué trata todo esto? Bueno, mira, la situación del Magisterio durante todo el año se estuvo esperando la buena noticia de que se firmara la Convención Colectiva Única Unitaria. Por supuesto, pensando en que al firmar la Convención Colectiva van a ser restablecidos una serie de beneficios que le han sido vulnerados al sector educativo, como también se han sido vulnerados al sector de empleos públicos, al sector de obreros. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la historia del Memorándum 2792, que fue pues una orientación desde la ONAPRE y desde el Ministerio del Trabajo. Y eso ha afectado a los trabajadores. Cuando no se firma la Convención Colectiva del Magisterio, por supuesto que los educadores quedaron allí con un vacío para la atención de las necesidades o la satisfacción de las necesidades de él y de su familia. ¿Por qué? Porque quedamos en lo mismo con un salario que no corresponde a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su artículo 91 tampoco corresponde a las escalas de sueldos y salarios que están establecidas y que siguen vigentes en las convenciones colectivas de los trabajadores del Magisterio venezolano. Ahora, en base a eso mismo del salario, ustedes están exigiendo que se cumplan los parámetros, ¿no? Para que el año que viene se mejore ese salario. Bueno, fíjate que la CTB, y en este caso en particular, e integro esa delegación que participa en el foro de diálogo social con la asistencia técnica de la OIT. Allí hay tres cosas importantes que hay que decírselas a los trabajadores y hay que decírselas al pueblo huarqueño y al pueblo venezolano. Esa comisión de la OIT está aquí en Venezuela haciéndole seguimiento a que se cumplan las recomendaciones de la comisión de encuesta. Esas recomendaciones de la comisión de encuesta están relacionadas con el convenio 26, que es el que establece los métodos, las formas para fijarlas, el salario mínimo de una república, en este caso el Estado venezolano. Y también tenemos el convenio 87, que establece la libertad sindical, el convenio 144, que es la vía que se debe utilizar para que en el país se ponga en práctica el diálogo tripartito. Y también que las organizaciones sindicales, en este caso las centrales, tengan conocimiento de las memorias de todo el cumplimiento de estos convenios de la OIT que ha firmado el gobierno con la OIT. Bien, muchísimas gracias. He escuchado en ustedes palabras de Andrea Parra. Ella es la representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en el Estado Huarico. Igualmente ellos hacen un llamado a que cese la persecución contra los sindicatos en esta zona llanera del país. En Huarico, Venezuela, Jorge González.